Triste y preocupado estoy Solito cuando me voy Alejándome de mi amor en el agua azul Trabajando sin descansar Cuando pienso lo que es amar Esperando mi amor escuchar El lago azul Un día llegaré Otra vez a ver mi lago azul Con cariño ver A quien amo yo En mi lago azul Ver las lanchas como mariposas Otra vez al despertar Cuando sale el sol Mi corazón quiere cantar Voy a ver mi amor Lo que es amar Esperando mi amor escuchar El lago azul Un día llegaré Otra vez a ver mi lago azul Con cariño ver Con cariño ver Por las lanchas como mariposas Otra vez al despertar Cuando sale el sol Mi corazón quiere cantar Mi corazón quiere cantar Por las lanchas como mariposas No me voy a ver mi lago azul